Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, otra, porque se la puso como cinco veces, una, gracias. Ahora sí, esta bolsa, esta bolsa. Gracias, gracias, tiempo, va a ganar el equipo, nada más alza la mano, no diga la respuesta. O sea, ¿cómo se llama esa canción que acabo de poner? Por otro cachito, para ver si hiciste, pero no diga la respuesta, nada más alza la mano. ¿Quién de ustedes sabe cómo se llama esa canción? ¿No? ¿O son mis carabineros o no? Gracias, maestro. Tiempo. De este lado, ¿cómo se llama la canción? Correcto, ustedes, ustedes sí tienen, sí tienen pueblo, le dieron pueblo, si la fue. Ah, ¿lo boblearon? Licenciado, ¿lo boblearon? Sacaron su mano, así fue. ¿Antos tiene un barrio? Sí, barrio. Barrio. No, ustedes, vela perpetua y salmos y todo eso. No, no, bueno, no se preocupen, les voy a dar todavía otra oportunidad. Otra chica guapa que escojan entre ustedes dos o señora, de todas las señoras que hay aquí ahorita. ¿Quién les gustaría que les ayudara? Pero que sea para hoy, de preferencia. Vamos, por favor y de buen modo. Dile, yo no soy tu payaso. Vámonos a la señora guapa, a la gente le aplaude. Bienvenida, señora. Ahora, sí, de este lado, este, ah, ya están los tres, ¿verdad? Ya están los, no, de hecho son cuatro, ¿no? Entonces aquí falta uno, una chica guapa, una señora, ¿quién les gustaría entre ustedes tres? Pero que sea para hoy, de preferencia, por favor y de buen modo. Aquí está, Jessica. Ah, Jessica, Jessica, por favor y de buen modo. Cuatro aplausos para Jessica. Bienvenida, Jessica. Ella le gusta el fútbol americano, es corrista, ¿verdad? Vamos a ver, ahora sí, por favor, le toca a usted la S y la M. Lo explico porque para la Conalec, ustedes por la televisión, son, no saben a veces los dedos. Pero eso, eso. Por favor, le toca a la A, le toca a el doctor, por favor, y de buen modo. Vamos a ver, de este lado, por favor. Sí, ¿verdad? Este, la burrista de la América. Vamos a ver, ¿sí le vas a la América? Ah, no manches. No, te da pena decirlo, no. Eso, eso. No, sí, sí, sí. Este concurso se trata de formar la palabra con su papelito hacia arriba. El primero nos va a contar nada más para ver si están despiertos, o si yo soy el que está dormido. La palabra es amor. Música mostró. Diez, nueve. No, no, no. No, no, no. No, es que. Gracias, no sé. No, creo que sí. Sí, este. Los hago el doctor, ¿eh? No, es que en la fábrica que trabajan ellos, discúlpenos, no los capacitan. Es que nada más nos mandan a trabajar al chingadazo y no. Y ellas, pues sí. Cuéntenos, aplausos, tío. ¿Cuál es lo que se preocupen es que no cuentan? Para que no me la hagan de tos y nada. Ahora sí, ya empieza, ¿ya están listos? El que pierda tiene que bailar reggaetón con el payaso, ¿sabes? Vamos a ver. Ya está, vamos a ver. Licenciado, ¿ya están listos? Ah, de hecho, hasta tiene la cámara para que, para cualquier duda regresamos. Congela la imagen por si hay alguna duda. ¿Ya están listos? La que sigue. Dice el nombre masculino que empieza con la letra. ¿Qué letra será bueno? Para despistar al enemigo. O sea, ya me la sé, pero me gusta hacerle al pancho, ¿no? La letra O. Diez. Nueve. Música, monstruo. Digo, maestro. ¡Más, monstruo! Gracias, maestro. Ay, 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 gracias. ¿Quién ganó? Según usted, según su... En la mujer, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle al interventor. El interventor da fe, legalidad a este concurso, argüende, mitote, chisme y demás. Licenciado, ¿quién ganó, según usted? En parte. En parte, ¿no? Si es inteligente, pues es inteligente. Sí, sí, sí. No voy a quemar las manos al menso, ¿no? Y así se la va a llevar todo el show. ¡Pate, pate, pate, pate! Ahora sí le cambia para la segunda, ¿eh? El que ya soy yo, ¿eh? Ah, no necesito. Vamos a ver. La que sigue. Dice, este... ¿Cómo se dice de cariño a las marías? Música, monstruo. Diez. Nueve. Ocho. Siempre. ¿Vale? Seis. Con calma, ¿eh? No necesitas tres horas. Gracias, monstruo. Gracias. Este... Y licenciado, por favor, y de buen modo. Y asuéltenlos, aplausos a las chicas guapas. Hay otra. Hice...